hola mi gente linda haciendo este experimento con esta velita he usado un pabilo demasiado ancho para este diámetro que es de 6 centímetros está quemando demasiado rápido y yo no quiero eso quiero que queme de una manera uniforme y lentamente para que así la vela me pueda dar las horas de vida que debe dar de lo contrario se va a terminar demasiado rápido no quiero eso entonces voy a usar este pabilo un pabilo más pequeño y este pabilo es el crackling booster wick pabilo punto cero dos este va a funcionar muy bien para este diámetro voy a usar este platico caliente es el que uso para derretir los cubitos perfumados le voy a colocar la vela y para que se me derrita la cera y así poder cambiarle el pabilo para quiero probar este pequeñísimo pabilo en este vela para este diámetro ya se derritió la vela completamente si la cera está derretida y le voy a sacar el pabilo lo voy a colocar acá voy a sacar del gancho el pabilo siempre queda forzado tengo que hacer fuesita para sacarlo lo dejaré ahí y voy a colocar este acá es que mira la diferencia de todas maneras no sé si ojalá se puedan dar cuenta mira sí pero bueno experimento 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 hay que hacer experimentos ahora lo voy a insertar acá lo voy a centrar muy bien porque se siente insertan en el ganchito pero hay que enterarlos muy bien para que queden pues bien no ahora voy a traer otro recipiente acá está el recipiente primero tengo que limpiar que esté muy bien limpio el recipiente el ganchito muy bien con alcohol y se le va a quitar a toda la la cera y va a pegar muy bien en el recipiente lo voy a pegar voy a correr es un tico acá lo voy a pegar muy bien le quito está la tapita del esticar y la centro veo que quede bien centrada está un poquito caliente todavía y vacío esta cera acá en la en la velita queda y ya la voy a dejar secar corto el pabilo y voy a probar estaba seguro que había grabado el vídeo cuando corte el pabilo pero no entonces accidentalmente no lo grabé pero mira este fue el que usted la segunda vez cuando le cambió el pabilo para pero porque no estaba con no me gustó el otro el anterior entonces hice la prueba con este este es este pabilo que está acá este se llama de coracolin booster wii punto cero dos le falta a este la medida exacta le hacen falta dos rayitas del metro para llegar a la media pulgada en centímetros tiene exactamente un centímetro de ancho es perfecto para este diámetro de 6 centímetro de 6 centímetros ahí les dejo esa inquietud este pabilo es espectacular para este diámetro de 6 centímetros mira si no tiene la opción de tener este pabilo lo he comprado en de wood en wiko pueden usar el de amazon de 1 centímetro de ancho lo hice a las 2 y 40 y ahorita ya son las 3 40 le lleva una hora una hora y mira lo que como va mira como va si ven despacio perfecto todavía le queda al pobre pabilo le queda para que para que queme la cera completamente más o menos medio centímetro alrededor de cera en una hora le vuelvo cuando esté completamente derretido les vuelvo a mostrar la velita que eso después de dos horas ya la cera está completamente derretida de lado a lado dos horas y que la cera esté derretida de lado a lado es perfecto listo espero que les haya gustado este vídeo todos mis vídeos son de informativos educacionales y es basado en mis experiencias así que bueno suerte y hay hay me fascinó este pabilo me fascinó para este este diámetro de 6 centímetros cuídense mucho los quiero a todos muchísimo gracias por su tiempo adiós Gracias por ver el video.